Y llegamos a la final de la temporada, la única oportunidad que tienen los jugadores para quedarse con su lugar de líder en la próxima campaña. Apreciables aficionados, les habla Christian Martidoli, me acompaña el gran comentarista, analista, el hombre que más sabe del fútbol, el Dr. García. Señor Martidoli, estoy sumamente contento de andar junto a usted, comentando y narrando este grandísimo partido de fútbol. Veamos entonces a los dos equipos. Doctor, estando ya en el juego, ¿cómo crees que se desarrolle? Estoy seguro, señor Martidoli, que los dos equipos responderán a nuestras expectativas. El punto clave el día de hoy será cómo aprovecha cada equipo las oportunidades que se le presenten. ¡Qué forma de alentar en la tribuna! Silva el referee, comienza el partido. 90 minutos escalofriantes por delante. Gutiérrez. Se ha sancionado, tiro libre. ¡Es por abajo! ¡Fierrazo! ¡Claro que puede! Borchett, pasó por encima del arco. Hizo un gran esfuerzo a pesar de tener al defensa casi pegado. No le van a dejar ningún espacio libre para hacer un tiro franco a la portería. ¡Qué buen apoyo! ¡Tiene que ir atrás! ¡Borchett! Se adueñó del esférico Zanogo La manda a este hombre Gana en el esférico No tocó el balón Será tiro libre ¡Qué buen tiro! Desvió el defensa Burchett Gutiérrez Vandenberg ¡Qué imponente técnica de golpeo! ¡Qué desperdicio! ¡Qué bien cortado! La robaron Ojo que viene al ataque Y lo acompañan dos Dodo La mandó al área Zanogo Regresa la pelota Cuidado con la oportunidad ¡Qué buen cambio de juego metió! ¡No pasó! No hizo ningún intento de ir por el balón ¡Ay! Tiro libre ¡Feliz Natalino! El Mubarqui Burchett ¡Busca marcar! ¡Habilidad y agilidad total! ¡Qué buen futbolista este! ¡Qué belleza señores y señores! ¡Todo! Lo hizo todo en un solo movimiento ¡Pusca me lo supe! ¡Busca! ¡Beijulet! Dodó, Vandenberg El Ghost Le pegó el arco Habrá saque de arco El balón es suyo Casi 30 minutos de juego Gutiérrez Lo derriba claramente Han concedido tiro libre Amarilla, no me sorprende en absoluto Estoy de acuerdo con el árbitro, señor García Interceptaron el balón Gutiérrez Esa fue una gran, pero gran oportunidad Vandenberg Buen trabajo de equipo Corta del pase Es posible que vengan con una buena jugada Ojo que esta es muy buena Busca el gol La pelota salió Será saque de arco Vienen la pelota Ese pase no llegó a su destino Entrada antirreglamentaria El árbitro indica tiro libre Ese corte verdaderamente es impecable Gira y anota, señoras y señores Golazo, señoras y señores Justo por el lado derecho de la portería Las asistencias médicas Han hecho muy bien su trabajo Señor García Parece que está totalmente recuperado El jugador Le pegan hacia el centro Parecía perfecto Menos el final Eso es lo que yo llamo Un señor cabezazo Nunca se dio por vencido Y sus compañeros Lo quieren abrazar y besar La hace Grandioso el portero Doctor, le voy preparando Todo el bodorrio Qué suerte tiene el equipo Y sus compañeros De contar con un tipo Con las manos como él Va con la cabeza Feliz Natalino El Mubarqui Burchett No llegó al balón Eso es tiro libre Está un poco lejos Pero uno nunca sabe Puede que salga algo bueno Esta puede ser una muy buena oportunidad El referéndico Tiro libre Esa es una falta muy clara Habrá tiro libre Se encuentra un poco más lejos De lo que a él le gustaría Así que debe pensar bien En hacer este tiro La pone atrás Les está costando mucho trabajo Encontrar la forma de penetrar Una defensa tan sólida Como esta Señor Martinoli Silbatazo final Nos vamos al descanso Definitivamente No deben estar muy satisfechos Con esta primera mitad Parecían asustados No tenían iniciativa Sobre todo la parte de arriba No me sorprendería en absoluto Ver algunos cambios 1 a 0 al descanso A ver en el complemento Cómo se ponen las cosas Comienza la parte complementaria Quieren remontar el marcador Carga ilegal El árbitro indicó Tiro libre Dodo Feliz Natalino Ahora busca en el área Dodo Ese disparo Nos dejó perplejos Doctor Qué buena parada Ese fierrazo Iba directo a la red Pero el portero Hizo una grandísima Atajada Zalogo Burchet Centro el área Está impasable Buscó el espacio Excelente jugada La que armaron Con enorme pase Una vez más Este tipo nos sorprende Con este tío De forma violenta Es cierto Ya fallaron Un par de oportunidades Pero este tipo De jugadas Y de fierrazos Seguramente Les van a levantar Con el ánimo Bojolet Ah no Bueno Disparó Ha cambiado Muy bien de frente El balón Sanogo Corta en el pase Hemos llegado A la hora De partido La robaron Feliz Natalino Feliz Natalino Feliz Natalino Puso el balón En una buena posición Alejó el peligro Esto es saque de banda Ahí tienen la pelota Zapatazo Para sacar el peligro Interceptó bien el balón Vandenberg Buscan el desborde Recorre la banda Va a llegar a la línea De fondo A ver si puede Hacer un buen centro La verdad Que bien impactó Con la cabeza Llegó muy bien No era nada sencillo Solo le faltó Un poquitito más De control No logró que pasara Ah caray doctor Este es como usted Se entiende bien Con ese muchacho Vamos a ver que hace Vandenberg Ese fue un excelente Pase a profundidad Estamos casi en el último cuarto De hora de juego Muy bien controlado Recogieron la pelota Vandenberg Vienen la pelota Vienen la pelota Cortaron el pase Impacto de Vandenberg Se lleva por detrás Del último defensa Y el asistente Levantó la bandera Indicando afuera de juego Siguen corriendo Siguen corriendo Y miran hacia el frente Que bien está jugando El defensa Y para terminar El partido Estos tipos Van a tratar De anotar Un gol más Burchett Vandenberg Ya la tiene Interceptaron el balón Un solo gol Lo separa Cinco minutos Del final Manda el balón Para atrás Esa entrada Fue antirreglamentaria Hay tiro libre Vandenberg Vandenberg Burchett Ese ha sido Un buen corte Pega un trazo largo El portero Otra vez Tiene el balón El portero Tiene el bello Tiene el riesgo Tiene el Vandenberg Forzaron el saque cerca de la zona de peligro Interceptaron el balón Tienen mucho campo por delante Gran esfuerzo defensivo, lo están haciendo bien Vandenberg Tienen una gran oportunidad con este tiro de esquina Ahí está el disparo Increíble la cantidad de oportunidades que se han perdido Eso debió igualarlos La cantidad de tiros y fallas se van sumando Y el tiempo se les va a acabar Faltando tan poco tiempo No entiendo por qué no se la pasó A algunos de sus compañeros que estaban dentro del área Se terminó el partido No creo que puedan quejarse mucho Sencillamente no movieron bien el balón cuando tenían la posesión Y les faltó coraje para intentar remontar Pesadillas señor Martinoli son las que van a tener estos pelafustanes Ahora que se duerman con todas las que fallaron Increíble Qué partido hemos vivido Con momentos de drama Y de intensidad pura Gracias por su preferencia Nos despedimos A nombre del señor Luis García y Cristian Martinoli Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video